¿Se acuerda de algún último consejo de una persona importante en su vida? Yo me acuerdo, como si fuera ayer, del último consejo que yo recuerdo que me dio mi papá, un consejo importante, por allá por el año 1985, cuando él tenía 80 años. Hicimos una fiesta, fue uno de los últimos años en que su mente estuvo clara, porque después vivió hasta los 96, pero tuvo Alzheimer. Y recuerdo que me sacó de la mitad de la fiesta, no sé, nosotros siempre nos comunicábamos en alemán, porque era su idioma madre, yo hablo alemán, y me dice él, con su acento alemán, dice, Mario, yo lo traduzco al español aquí, yo estaba equivocado. Yo siempre te dije que fueras serio, responsable, trabajador, puntual. ¿Sabes? La vida es muy corta, la vida hay que disfrutarla, y yo me doy cuenta de eso ahora. Y ahora que yo tengo un poco más de esa misma edad que él tenía, puedo decir que él tenía razón. Que uno a veces en las etapas más jóvenes, lucha y lucha por cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia. Lo más importante es disfrutar de la vida, y hacer disfrutar de la vida a los demás. Porque sea cual sea, al final, la vida es corta. Vas a estar un tiempo vivo, y vas a estar eternamente muerto. Por lo tanto, vas a estar más tiempo muerto que vivo. Así que, piensa si tienes por ahí algún último consejo que te dio alguien importante para ti en la vida. ¿Se acuerda de algún último consejo de una persona importante en su vida? Yo me acuerdo como si fuera ayer. ¿Unification de retrieve días, la vida es muy corta, pero después de un poco más No me acuerdo como si fuera ayer. ¡Gracias!